¿Ganaste? Estos son sus filos ¡Gran partidos! ¿Esto cómo va? Cantar y coser, viejo ¿Qué hizo? El crack en Facundo viene ganando, partiendo la comida Mirá, mirá, lo más cagón Se encuentra con la biología y el biólogo de Pfizer Está asustado, está asustado, está asustado Está asustado, está asustado, está asustado Está asustado, está asustado, está asustado Está grande, está grande, está no quiere jugar Pará, 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 y estas piezas... Pero ponga las piezas bien, maestro, a ver No toque, no toque Pórralo, usted está afuera, maestro ¿Qué se mete? Ahora, no se escucha cómo pasa nada, Facundo ¿No querés que hable? No, 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 muy callado Qué raro eso, fianchetto sin alfis fianchetto sin alfis Pero ya empezamos con las cosas antinaturales Pero ya desde el comienzo Echá esa dama de ahí, sacá eso de ahí Ahí va, un yaki Un yaki, cambiale todo Cambiale todo, ahí va, cambiale, cambiale Muy bien, cambiale todo Ya está Sí, 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 San Roque, veloz, biólogo Vos tenés que jugar a la resistencia acá ¡Resistiré! Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado Eso ya empezamos Muerte 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 Bajá el pincho Bajá el pincho Ese es más peligroso Ese es Bajá el pincho Ese es Bajá el pincho Vamos Muerte acá Mantén todo para arriba Qué raro se fue acá Horrible se fue acá No me gusta nada No me gusta nada esos dos caballos embrolletados ahí Tan raro Tenés todo embrolletado con ese pincho Tan raro Ese pincho te está matando Te trancas sus propias piezas Es casi pelícano, ¿no? Casi pelícano Pelícano corto Torre 2 Torre 2 No, no, no Bueno Esa es síntoma de que ya te podés ir levantando No, no, no No, no, no No sé, ¿eh? Vas a tener que Sí, vas a tener que hacer algo urgente Por echar Está bien, está bien Qué lindos peones que tenés, Loco ¿Los dientes? Sí ¿Los dientes de 90? ¿Acá? Ahí sí, ahí sí, ahí Ahí sí Ahí sí Está atento Cuando todos se callan es porque pasa acá Sí Viste que se sienten en el aire, ¿no? Ahí, 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 biólogo Con esa resistís un poco más Otro pollito, flaco Mirá Mirálo Va a dar mate ahí en la punta Mirá, arriba el aire No hay nada Esto la verdad que Me la va a dar mate dice Me va a dar mate y si arrimás te pegan un hacke te sacan de tableras no importa, ni hora como el alfil se defiende, no? como el alfil coman alfil comelo tuyo comese alfil y no tenés otra, maestro comé eso, no te queda otra y tamponearte ahí y lucha lucha, lucha de peones están iguales si, si, si ahí va, ahí, trancás todo, ahí muy bien, biólogo ahora si, buscá comida pequeña todo negro, todo negro comida pequeña buscá gacetitas, cookies cookies vamos, oh, no dejan no dejan no dejan nada, eh un hacke, solo por dar un hacke, es un hacke ah, vuelvo, vuelvo, vuelvo el plan de los plan, biólogo el plan de los plan, biólogo no me queda otra el plan de los plan y quiere cambiar todo y bueno, que cambio no bueno, el alfil es un monstruo al final, no? oh no sé, eh ¿cómo va a ser un monstruo si tenés las piernas negras, maestro? un monstruo corta, aguanta, aguanta si, cambia, cambia quieto cae todo acá cambia, cambia cambia todos esos peones allá si, pero se va con el rey para allá y ¿cómo hace? y consigue las tablas se fue, se fue ¿consigue las tablas? no, no cae todo acá no lo consigue no lo sé sigo, sigo, sigo acá cae todo sigo allá y coma, coma que el pollo pienso, ¿para qué? sí, para si no no, no, no no, no, no esa es justo la cosa ah, mirá no, no, no no, no ah, justi comelo, comelo te puedo creer coma lo suyo tiene tiempo de consigue las tablas, viólo consigan las tablas, consigan las tablas ¿qué hiciste? ¿tocó? ¿tocó? ¿moveó? ¿qué hizo? ¿cómo es eso? hay ese raro ¿cómo es eso? bueno, corone corona y corona corona y corona dale jaque, dale jaque dale jaque no jodés, no jodés no jodés, no jodés vamos, vamos rápido, biólogo sacá la dama, sacá la dama ahí va, ahí ¿cómo se mete? otro, el mismo otro, el mismo y se va el nene se va Coquito vállase no tengo, no tengo se va Coquito no hay como dale otro, dale otro dale otro no tenés tiempo y ¿qué te ha dicho? ¿qué? ¿vos sabés que si no te jodas con la dama se nos va, biólogo con una gran partida, viejo una gran partida ¿viste cómo le hace? ¿viste? sí, sí, sí me ganó por cuatro segundos con el caballo abajo ganó el crack en acá bien crack ¿qué? 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 ¿qué?